¿Por qué sufre el hombre? ¿Por qué el dolor del inocente? ¿Dónde está Dios en situaciones límites de la existencia, como una enfermedad terminal, penosa e intensa, acompañada de dolores, como la pérdida de un trabajo en un padre de familia, que tiene una obligación económica con su esposa e hijos? ¿Cómo entender el sufrimiento del secuestro, de la muerte de un ser querido cuya vida hemos conocido y hemos admirado por sus cualidades morales, humanas, éticas? ¿Dónde está Dios en toda esta realidad? Son interrogantes que nos hemos formulado, sino una, varias veces en nuestra vida, cuando afrontamos, cuando asumimos ciertas situaciones que yo llamo límites, porque prueban nuestra fortaleza interior y a veces amenazan con desmoronarnos, con derrumbarnos interiormente. Estos interrogantes son como la introducción de la charla que yo quisiera compartir con ustedes. ¿Cómo sufrir con esperanza? O podríamos decir, ¿cómo hacer el sufrimiento más humano? ¿Cómo entender el dolor moral de hoy, de cara a la fe cristiana, a la experiencia de Jesús de Nazaret? Espero que esta reflexión en los siguientes minutos toque en profundidad en nuestra vida. Una primera afirmación que vamos a hacer de cinco centrales y vamos a ir construyendo una definición de lo que es el sufrimiento en el hombre, el dolor. Cinco elementos centrales para construir una definición. Primer elemento, el sufrimiento es una realidad. El sufrimiento es una realidad. Rico con muchos bienes o pobre sin ellos, blanco o negro. Joven en su juventud o anciano en su vejez. El enfermo en su dolor o el sano en su salud. El joven con anhelos y con miedos. El adulto con responsabilidades. El anciano con cansancios. La chica gordita, pasada de peso. La otra muy delgadita que se siente que no atrae a nadie. El sufrimiento, el dolor humano es una realidad que ha tocado al hombre desde que es hombre. El hombre del pasado, el de hoy y el del futuro, siempre tendrán que enfrentarse en su vida a esa realidad que es el sufrimiento moral o el dolor físico. Yo los invitaría a que ustedes pensaran, si hay alguien en esta tierra que ustedes conozcan que no sufre, que no ha tenido dolores. Y aunque uno de pronto, de pasada, superficialmente pudiera afirmar, conozco personas que no tienen dolores, cuando uno mira su vida familiar, su vida personal, su existencia íntima, tendríamos que afirmar con ese refrán muy antioqueño de nuestra sabiduría popular, hay que levantarlas enjalmas para ver las mataduras. ¿Cuánta gente dice, pero si ves a Holguita y a su marido, como viven de bueno, esa pareja se quieren inmensamente? Yo los veo que eso es por aquí, por allá mismos. ¿Quién lo sabe? La vida personal e íntima de una persona, solo la conocen aquellos que la están compartiendo en lo más hondo de su interioridad. Nosotros somos muy dados en una sociedad del bienestar a guardar, a esconder el malestar. De hecho, en la vida social, cuando nos encontramos con alguien y le preguntamos, ¿cómo estás? Normalmente uno dice, estoy bien, para guardar una situación dolorosa o difícil, que no sabemos asumir y no sabemos manejar. Y con alguna frecuencia decimos, ¿para qué cuento que estoy mal? ¿Quién me va a arreglar mi problema? ¿A quién le puede interesar? Primer elemento, el sufrimiento es una realidad de la que nadie en esta tierra puede escapar. Ni el gobernante más encumbrado, ni el último de los hombres más humildes de esta tierra, escapan de la realidad del sufrimiento. Y aunque a veces tenemos como unas falsas percepciones, el día en que me gane el baloto, pensamos, nosotros, ese día mis sufrimientos van a acabar. Dice una chica, el día en que conozca a Jai Derbilla, de los protagonistas de novela, ese día yo podré morir tranquila y que él me diga o me eche un piropo. El día en que mi marido me diga que estoy muy bonito y se dé cuenta que estén vestido, ese día me voy a sentir muy feliz. Son falsas apariencias. ¿Cuántas personas, si no se han ganado un baloto, por lo menos han tenido ingresos económicos abundantes? ¿Cuántos seres humanos y chicas, aunque no conozcan a Jai Derbilla, pueden conocer chicos valiosos para su vida que de momento han cautivado su corazón? ¿Cuántas mujeres pueden decir, tengo un esposo detallista, un hombre que conmigo ha sido un verdadero caballero, pero si el sufrimiento no viene por ese lado, vendrá a partir de otra vertiente, de otra circunstancia? Primer elemento, el sufrimiento es una realidad. Segundo elemento, y vamos construyendo una definición, el sufrimiento es una realidad misteriosa. El sufrimiento es una realidad misteriosa. Tratando de leer autores, tratando de escuchar y de mirar la vida del ser humano, uno siempre, ante la experiencia del sufrimiento, sobre todo del inocente, del hombre o de la mujer justa, uno se encuentra con una muralla, con una barrera que no le permite entender claramente desde el punto de vista humano, el sentido del sufrimiento en el hombre. Hoy, cuando ustedes están acá y se pueden formular tantas preguntas, ¿por qué mi hijo, un profesional, un hombre con un futuro brillante, tuvo que tener ese accidente y morir? ¿Por qué mi esposo, un buen padre de familia, una persona que cumplía con su deber, tuvo que enfermar tan penosamente y morir sin cumplir todavía los 50 años? ¿Por qué esta separación matrimonial, cuando teníamos un hogar feliz, en qué momento se viene a atravesar esa otra mujer en la vida de nuestra relación de pareja? Tantos por qué, tantos interrogantes, tantas preguntas y a veces tan pocas respuestas o respuestas tan cortas para entender el misterio del dolor, del sufrimiento en la vida del hombre. Nos quedamos con ese elemento, es un misterio. Y voy a agregar algo más, es un misterio porque Dios no quiere el sufrimiento del hombre, pero tampoco lo impide. Dios no quiere el sufrimiento del hombre, pero tampoco lo impide. Padre, ¿por qué no lo impide? Porque Dios nos ha dado un valor fundamental, la libertad. El ser humano es libre de optar por el bien o por el mal. El ser humano es libre de decir, dejo mi vida de hogar, mi matrimonio y arranco con otra que creo que me va a hacer feliz. El ser humano es capaz de decir, pongo una bomba con los inocentes que puedan morir o mato a esta persona porque me hizo una trastada, sin importar el dolor que deje en su familia. El ser humano en su libertad dice, extorsión o secuestro, porque es un trabajo como cualquiera y en esta escasez de plata yo tengo que ganarme la vida de cualquier manera. Es la libertad del hombre. Padre, y frente a un terremoto, frente a una catástrofe como la de Armero o aquí muy cerca en Villatina, ¿qué pudiéramos decir nosotros? Yo les diré, hay leyes humanas y Dios deja en libertad y hay leyes de la naturaleza, leyes de la naturaleza y Dios también deja en libertad. La libertad, la libertad entre comillas de las leyes de la naturaleza es que hay unas placas continentales que se van asentando en el transcurso de los siglos y de los milenios y que en esos ajustes pueden haber temblores de tierra con fuerza de terremoto y causar tragedias. Padre, ¿por qué un barrio de invasión con una inundación, con un invierno severo, 20 o 30 casas se vienen abajo y se quedan sin nada? Dios no quiere que una persona vive en un barrio de invasión, en una zona de inestabilidad geológica. ¿Es el hombre tierra y para todos, está mal distribuida o es el egoísmo humano o la incapacidad de solidaridad, de compromiso social con otros? Más allá de estas explicaciones siempre, frente a eventos dolorosos de nuestra vida, reconocemos el ser humano y el sufrimiento es una realidad misteriosa. Un misterio que nunca podremos entender plenamente desde la racionalidad y daría un elemento final dentro de este segundo que estamos trabajando. Ustedes no se han preguntado por qué Cristo no murió de viejo, por qué no nos salvó siendo un rey, teniendo el cariño, la acogida, el aplauso, el reconocimiento humano, porque Él nos quiso salvar, redimir desde la cruz, cuando la cruz en la cultura judía era el mayor signo de humillación, el mayor esperpento jurídico que había en la época, donde los peores bandidos eran ajusticiados. Uno siempre se hace esa pregunta, por qué el Señor escogió el camino del sufrimiento, del dolor, para alcanzarnos la salvación. Volvemos a encontrarnos con el misterio. Vamos con dos elementos entonces, el sufrimiento es una realidad y una realidad misteriosa. Viene un tercer elemento, el sufrimiento es realidad misteriosa que nos permite crecer como personas. Voy a decirlo en una sola frase y la van a grabar a fuego en su alma. No hay mayor escuela de crecimiento humano que el dolor. No hay mayor escuela de crecimiento humano que el dolor. Padre, ¿por qué será eso? Yo recuerdo el himno antioqueño donde se nos dice en una de las partes de sus estrofas, este pueblo de servicio altiva, o sea, donde nosotros no nos dejamos doblegar fácilmente. Miren algo, no en Antioquia, sino la condición humana en general. Nosotros por las buenas, con dificultad aprendemos. Solamente cuando uno se ve doblegado, oprimido, perdónenme la expresión, aunque suene fuerte, humillado por el dolor, uno a veces es capaz de separar en la vida esenciales de accidentales. Voy a colocar un ejemplo que comentaba en unas eucaristías el fin de semana pasado. Celebro la misa quincenalmente en Bellavista, la cárcel que se encuentra en el municipio de Bello. Hablaba con un chico que había sido condenado a 204 años de cárcel, dos siglos y cuatro años. Una serie de homicidios se habían acumulado. Era un hombre de 23 años, llevaba cuatro años desde los 19 y todo esto se lo fueron acumulando. Y me decía él, padre, esta semana me entregaron la apelación de la condena que me habían dado 204 años. Como muy sereno, o no sé si aplastado por esa decisión, me dijo, padre, me voy a podrir aquí en vida. Me voy a podrir aquí en vida, pero luego afirmó, mi vida en Dios. Mi vida en Dios. Recuerdo que salí de allí y fui a otro lugar donde voy a celebrar la misa al mediodía. Y hablaba con una chica de un nivel social alto. Me dijo, padre, ¿me puede confesar? Y hablando con la chica, me dijo, padre, más que una confesión, quiero desahogarme con usted. ¿Qué te pasa? Y se puso a llorar. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Qué te pasa, padre? Estoy harta en la casa. Me quiero ir de mi hogar, no quiero saber nada de mi mamá, de mi papá. Me tienen ahogada, me tienen asfixiada. ¿Qué te pasó? ¿Cuál es tu dolor? La chica de un nivel social alto. Una niña bonita, una niña con salud. Una niña que había empezado su primer semestre de universidad. Y me dijo, padre, estoy agobiada. Mi mamá es una arcaica, retrógrada, primitiva, pica piedra. De todo me dijo de la mamá. Yo quería conocer ese dinosaurio. Le dije, ¿qué te pasó? Padre, usted sabe que están de moda los descaderados y los topsitos. Y mi mamá no me deja ponerme un descaderado. Y la chica se sentía a morir. Y la mamá con alguna fuerza le dijo, cuando usted sea mayor de edad, usted póngase la ropa que sea. Pero mientras vive en esta casa y sea menor de edad, yo no voy a empelotar mis hijas. Dijo la mamá. Yo miré con la diferencia de unas horas. Un joven de 23 años. 204 años de cárcel. Y una chica con unos años menos. Y se sentía a morir y tenía un trauma psicológico. Porque su mamá no le dejaba colocar estos descaderados. Uno ve esa realidad. Y uno en el fondo mira. Sufrimientos. Tan abismales en su intensidad. Y como en el compromiso que tienen frente a la vida. Pero como a ella la afectaban. Y me permitió a mí sacar una conclusión. Que es la que yo tomo en este tercer elemento. A esta chica le hace falta sufrir. Como decimos en nuestros aforismos populares antioqueños. Lo poco espanta. Y lo mucho amansa. Aquel hombre tenía comprometida toda su vida. Y como tres vidas más. Más de dos siglos de cárcel. Y la chica había hecho un verdadero drama. Porque su madre no le dejaba ponerse uno de los blue jeans de moda. Cuando uno ve esto. Uno dice. El ser humano que piensa de todo esto. Que realidad está tocando. Miren. Tal vez una de las cosas que a mí más me impresiona. No es que la gente sufra. Saben que lo que más me impresiona. Que la gente hoy en día es de una debilidad espiritual inmensa. Frente a cualquier problema. Frente a cualquier dificultad. Hay seres humanos que son verdaderos héroes. En su capacidad de sufrir. Dificultades para llevar un mercado. Lo mínimo a la casa. Un alimento. La comida. El sustento material diario. Al sol y al agua. En un semáforo. Todo el día. Y ha expuesto a mil situaciones. Vendiéndonos confites y sentaviando. Y otra persona. Que va en un trancón de carros. En cualquiera de las avenidas de nuestra ciudad. Y como hay taco de carro. Ya le dio mal genio. Y empieza a renegar. Y acordarse de la mamá. Y de la abuela. Y de todo el mundo. Esos somos los seres humanos. Y uno ve como diferencias tan abismales. Ver a un hombre. Como lo saca de Cristo a veces. Que el motor del carro tiene una falla. Ver como una mujer a veces. Se siente muy mal. Porque el peluquero Roberto. Le hizo este cadejo acá. Con un tinte de teñido. Que era más oscuro. Y se lo dejó más claro. Pero mirá Roberto tan bruto. Si él siempre había sido tan pulido conmigo. Mirá como me lo dejó negro. Yo le dije que mono. Que más mono. Y nos da mal genio por eso. Ese es el ser humano. Y los sabidmos que encontramos. Padre no exagere. Estoy colocando situaciones extremas. Para que miremos. Que esta canilla se dañó. Que vino el plomero. Y no la pudo arreglar. Y en una fuga de agua. Y allí señora de mal genio. Y renegando. Y este apartamento. Lo tengo vuelto nada. Y yo que voy a hacer. Y me siento morir. Y uno ve la lucha de tantas personas. Dos, tres años. Buscando un trabajo. Un hombre que sale de pronto de las comunas. Y va a todas las construcciones de nuestra ciudad. A decirme ofrezco. A trabajar. Llega por la tarde. Cansado. Llegó a pie. Porque no tenía pasaje para un bus. Encuentra su casa con servicios públicos cortados. Y allá una media aguasopa. Es su alimento. Y cómo es capaz de darse la bendición. Y decirle al Señor. Mañana será otro día. Mañana seguiré intentando. Yo sé que son situaciones extremas. Pero en el fondo nos muestra. Que hay seres humanos. Que nos dan ejemplo a nosotros. De fortaleza. Y de crecimiento. De en verdad preocuparse por esenciales. Y nosotros muchas veces nos dañamos la vida. Por verdaderas tonterías. Nos dañamos la vida. Nos ahogamos. Nos ponemos de mal humor. Unas largas horas. Por verdaderas tonterías. Cuando no hay razón para ello. Padre profundice un poco más en esto. Hace algún tiempo hablaba con un señor. Que fue a la misa en sábado. A Televida. Me dijo padre. Estuve secuestrado 18 meses. Vengo a confesarme. Yo nunca he creído en ustedes. Yo siempre he dicho los curas son unos ladrones. Y nunca he creído en ustedes. Pero esos 18 meses de secuestro. Me hicieron pensar muchas cosas. Voy a decirle. Que en 25 años de vida matrimonial con mi señora. Cada que ella me invitaba a una misa. Yo le decía a mi hija. Rece usted por mí. Que yo me encargo de entrar la plata a esta casa. Y he sido muy responsable. Y he vivido para mi negocio. Y lo he hecho crecer. Pero mi negocio me tocó entregar 2 mil millones de pesos. Para pagarle a estos bandidos. Y alcanzar mi libertad. Trabajar para quien. Cuántas obras buenas hubiera podido hacer. Padre reconozco que he sido fuerte con mi mujer. A veces muy machista. Muy dominante. Les he dicho. Si a ustedes no les gusta así. Búsquense otro papá. O otro que los sostenga. Padre. Yo estoy convencido. Me decía él. Que si yo no hubiera vivido esta experiencia. De 18 meses de secuestro. Yo no estaría aquí buscándolo a usted. Porque solamente cuando sentí la impotencia. Y la rabia. Y el dolor. Y estos guerrilleros me decían. Es que si no pagan por vos. Te vas de cajón de acá. Cuando yo sentí esa impotencia. Y ese dolor. Y esa incertidumbre. Y ese desasosiego. Me di cuenta. Que hay algo más. Que el dinero. Que pueda generar seguridad. En la vida del hombre. O el poder que da. El ser dueño de una empresa. Había un Dios. Y me dice la promesa. Señor. Si tú me sacas de acá Dios. Lo primero que voy a hacer. Es buscar confesarme. Y empezó su confesión. Le dije. ¿Cuánto hace? Me dijo 35 años. Y le dije. Pero no te casaste hace 25. Y dijo. No. Es que me casé. Y no me confesé. Y le dije. ¿Desde cuándo? Y le dije. Pues desde mi primera comunión. Le dije. ¿Por qué? Me confirmé. Y tampoco. Yo. Me confesé. Es que yo no he creído en ustedes. Ahora que te lleva a creer en el sacerdote. Padre. Ya se lo dije. Mi vida. Me la cambió ese secuestro. Una familia muy buena. Buena. Pero fría. Religiosamente. Un hijo muy querido. El menor de todos. Un accidente absurdo. Y la muerte instantánea de este muchacho. Y luego esta familia. Y empezar un proceso de acercamiento a Dios. Un día hablar con ellos y decirme. Todo lo tenía. Aparentemente. Pero no tenía Dios en mi corazón. Y ahora que vimos partir a nuestro Luis Fernando. Ahora nos damos cuenta que más allá de todo lo que humanamente pudiéramos tener. Hay un Dios al cual pedirle y al cual agradecer. ¿Qué te hizo acercarte a Él? Luis Fernando había hecho su primera comunión y nos decía. Mamá, papá, vamos a la misa. Y ellos decían. Mi amor, estamos cansados. Ve tú, ve tú, ve tú a la Eucaristía. Nos quiso hasta la víspera de morir. Se murió un lunes y el domingo. Él asistió a la misa de niños en su parroquia. Sin papá y sin mamá. Ahora ellos van a la misa sin su hijo. Desde el cielo movió corazones para acercarlos a Dios. Mil historias podría contarles. Mil historias conocen ustedes en su vida personal. Y una sola gran conclusión. El sufrimiento dobla la cerviz. Quiebre el orgullo humano. Y nos muestra a nosotros algo. Nuestro carácter de criaturas. Nuestra búsqueda de crecimiento personal. Nuestra necesidad de buscar esenciales en la vida. Tercer elemento. Lo recapitulamos. Sufrimiento es una realidad. Segundo, misteriosa. Tercero, que nos hace crecer como personas. Cuarto, que nos sensibiliza frente al dolor humano. Nos sensibiliza frente al dolor humano. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia. Pocas cosas me han impresionado tanto. Como ver el secuestro del obispo de Zipaquirá, Jorge Jiménez, este año. Quizás como unos cinco meses atrás yo lo había vivido, trece horas de cabalgata. En la noche, en medio de cañadas oscuras. Desde Caicedo hasta Urrao. Pensé que él estará tocando vivir a este hombre y al sacerdote de Pacho, Cundinamarca. El padre de Siderio. Y luego, cuatro días más tarde, cuando son rescatados, revivía como en mi memoria personal, todo lo que este obispo decía. Yo me sentía reflejado. Dijo más o menos estas palabras. Uno nunca pensó que seres humanos pudieran caminar por semejantes despeñaderos, por semejantes abismos, en medio de lo agreste de nuestra geografía nacional. Solo quien ha vivido el dolor de un secuestro puede ser más sensible frente al secuestrado y su familia. Padre, los que no hemos tenido esa experiencia somos sensibles también, pero con menos intensidad. Solo quien ha vivido una pobreza profunda después de haber tenido bienes materiales y venirse a menos y perder el empleo los dos o tres miembros de la casa. Y luego cuando llega alguien a la puerta y le dice tengo hambre, tú vas a entender más fácilmente el hambre de esa persona y no vas a decir es para vicio, engaña, se está quejando. Mira la cara de ternero huérfano que me coloca. Solo una mujer que ha vivido la traición en la vida conyugar un engaño sostenido es capaz de entender el dolor de una vecina, una cuñada, una amiga que ha vivido precisamente esa misma situación. Solo Jesús de Nazaret, que vivió el dolor moral y físico en la cruz, la ingratitud y la traición de todos los que les ayudaron, de los que Él les ayudó, puede entender el dolor y el sufrimiento de todos nosotros. Ahí encontramos una beta de crecimiento personal, de solidaridad, de sensibilidad humana. Quien poco ha sufrido no sabe de sensibilidad humana. Quien poco ha sufrido es egoísta, por excelencia, indiferente e insolidario. En la historia bíblica, todos los que han vivido experiencias sostenidas y profundas de dolor son aquellos profundamente humanos y sensibles frente al dolor de los demás. ¿Lo habían pensado? Miren ustedes cualquier tipo de situación, una enfermedad, ¿cómo nos marca? Yo no conozco gente más comprensiva que este tipo de personas que voy a enumerar. Un drogadicto, por excepción, juzga a otros porque todos lo han juzgado a él. Un drogadicto, por excepción, juzga a otros porque todos lo han juzgado a él. Un alcohólico, en general, no juzga a otros si él ha sido permanentemente juzgado y condenado por los demás. Una prostituta, no juzga a otros porque ella se ha sentido juzgada y condenada por los demás. Son los excluidos sociales y son aquellos que tienen más entrañas de misericordia ante la miseria humana porque ellos han sido escarnio y juzgados de miseria frente a sus familias, frente a su entorno social. Piensen cualquier situación que hayan vivido, la enfermedad, la pobreza, el señalamiento. Era muy niño y en el colegio toda la vida fui un buen estudiante pero un pésimo deportista. Yo aquí crecí, sería por la genética, bueno, algo traté de jugar baloncesto pero no era mucho. Creo que de pronto sí sería un poquito mejor deportista que Juan Jaime, que yo lo he visto hoy en los videos y Juan Jaime sí es. Uno ve que no hace mucho, no, mentira, no, que no me oiga el padre de Juan Jaime. Bueno, les digo yo esto, fui un pésimo deportista y recuerdo que en el colegio picábamos partidos y entonces nos llaman siempre por el apellido, el apellido mío es Yepes, entonces empezaban, yo me escojo a Restrepo y el otro, yo me escojo a Ramírez, yo me escojo a Uribe, yo me escojo a Jaramillo y a todos los fueron escogiendo y yo Yepes quedaba allá y al final le regalamos a Yepes, no, se lo regalamos a ustedes, hey, llévense a Yepes, no, llévensele a ustedes, se lo regalamos, se lo regalamos. Y yo casi como el patito feo agachaba la cabeza y me sentía muy mal. Había una explicación, a mí me ponían de defensa siempre y cuando yo veía que venía del equipo contrario y la devolvía con mucha fuerza y hacía autogoles, yo entiendo también lo de ellos. Eso lo confieso a pecaditos ahora públicamente. Pero recuerdo que para los equipos de estudio, decían busquemos a Yepes y alguno me decía, ve, no restes, vas a Uribe, que Uribe nunca te pone a jugar, siempre te regala. Me decía, desquitate, yo le decía, sabes qué, yo no voy a hacer lo mismo con él como lo han hecho conmigo. Porque yo ya sé lo que es uno sentirse excluido, uno siente lo mal que es esa situación. A veces nos ponían a tomarnos de las manos y yo recuerdo que tenía verrugas en este dedo y por acá también. Las famosas verrugas de adolescencia. Y lo cogían a uno y yo me cogía de la mano y la otra persona, uy, verrugoso. Entonces eso era como... Y uno se siente mal, pero cuando uno ya se ha sentido señalado, yo luego acomplejado me las hice quemar. Las verruguitas, ya no tengo, mírenlas acá, no tengo verruguitas. Y en esos acercamientos en Televisa, las manos, ustedes ya me las habrían visto. Uno siente todo eso, nos hemos sentido señalados. Y eso nos lleva a ser más humanos y a no excluir, porque a nosotros en algún momento nos excluyeron. El sufrimiento nos hace más humanos con el dolor de los demás. Un cuarto elemento que yo quería, pues, anotar con ustedes. Entonces, recapitulamos entonces, sufrimiento, realidad, misteriosa, que nos hace crecer como personas. Nos sensibiliza frente al hombre, frente a su dolor. Y la última afirmación, el último elemento, y constituimos una definición. Y nos acerca a Dios. El sufrimiento nos acerca a Dios. Realidad misteriosa, que nos hace crecer como personas, nos sensibiliza frente al dolor humano, y nos acerca a Dios. Cuando uno está en una situación que no puede controlar, que no puede administrar, que no puede manejar, el ser humano tiende naturalmente de suyo a hacer este giro. Miren, cuando yo sufro, yo busco en este plano horizontal, que puedo transformar, cambiar, manipular en mi vida, para remediar, para disminuir, para atenuar mi sufrimiento. Pero cuando veo que ni mi dinero, ni hay salud, ni hay quien a mi lado que me pueda apoyar, viene el movimiento que yo hago. Ya no es este, sino que hago este movimiento, arriba, abajo, abajo, arriba. El sufrimiento nos acerca a Dios, porque nos permite trascender, mirarlo a Él. Hay una prueba bíblica irrefutable. Jesús había sido aprendido el jueves en la noche. Había pasado todas esas largas horas del jueves nocturno, en todo su proceso de prisión, y de ser presentado ante los gobernantes de turno. Y ya ha llegado el momento doloroso de su pasión. Cuando se siente solo, cuando no ve apoyo humano en quien fiarse, miren lo que hace Él, la plegaria a Dios, aparta de mí este cáliz. Y sin embargo, luego afirma, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aparta de mí este destino, esta suerte, pero que no haga yo mi voluntad, sino la tuya. Ese momento en la vida de Jesús es un mojón universal que muestra al ser humano que cuando todas las seguridades y apoyos humanos fallan y no están, tenemos ese movimiento inconsciente de mirar a lo alto, de trascender, de buscar a Dios. ¿Lo alcanzan a entender? Cuando uno tiene un sufrimiento muy intenso, Dios mío, ayúdame. Cuando te acaban de notificar de la muerte de un hijo, Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, Dios mío, me voy a morir, Dios mío. Ahí lo sentimos muy mío, propio. Dios mío, ¿dónde estás? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Cinco elementos y una sola gran realidad. El sufrimiento tiene sentido en la vida. ¿A partir de quién? De Jesús. Todos los cinco elementos que les he dicho Ustedes los pueden confrontar con la vida de Jesús Y nos muestra que en Jesús el sufrimiento humano adquiere todo su sentido Realidad misteriosa que nos hace crecer humanamente Nos hace más sensibles frente al dolor del otro Nos humaniza y nos acerca a Dios Todo esto llega a una sola gran conclusión El sufrimiento tiene sentido Padre, y uno así no lo acepta de todas maneras ¿Por qué? Porque no tenemos vocación de masoquistas Porque nadie busca el sufrimiento por placer A menos que sea una persona enferma en su personalidad Hay un movimiento instintivo Cuando a uno le viene un sufrimiento, un dolor, uno le quiere hacer El quite ¿Cómo decimos? Sacarle el cuerpo, sacarle el bulto ¿Cierto? Ese es el movimiento instintivo Nadie tiene vocación de masoquista Ni es buscar sufrimientos Atención a esto No es buscar sufrimientos Ellos aparecen Allí están Nosotros no los podemos obviar Hay situaciones que se salen de nuestras manos ¿Cómo entonces asumir el sufrimiento? Y viene la segunda parte Que nos va a ayudar a entenderlo ¿Cómo asumirlo? Lo diré desde una sola palabra Muy corta Que da inicio a la palabra felicidad ¿Saben cómo asumir el sufrimiento? Desde la fe Punto ¿Cómo entender el sufrimiento? ¿Cómo asumirlo? Desde la fe Esto advierto No es un discurso racional Esto no admite una racionalidad humana Una lógica de hombres Esto es un discurso Que solamente se puede entender Desde la visión cristiana Desde la perspectiva del evangelio No podemos asumir el sufrimiento Si no desde la fe Vamos a explicarlo Hablábamos de cinco elementos fundamentales En la definición Y ahora quiero darles Desde la fe Cinco elementos centrales Que lleva al sufrimiento A mirarlo desde otra perspectiva Todos son perspectivas bíblicas No lo estoy inventando Padre, tú eres cristiano muy exigente Sí Sí Padre, vivir el evangelio es difícil Sí Nos cuesta Porque estamos tan metidos en este mundo Y en lo que nos presenta la vida Que toda la sociedad y la cultura nuestra Tiende a esta direccionalidad Usted viva cómodamente Usted viva con confort Usted viva muellemente Usted no se maltrate Todo el proyecto de felicidad Que ha construido la cultura occidental Se cimenta sobre una dimensión materialista Vaciada de espiritualidad Todo el proyecto de felicidad Que nos vende el mundo de occidente Europa y América A través de la publicidad Los medios masivos de comunicación La cultura Las conversaciones con la amistad Es esto Usted feliz en tanto En cuanto Tiene Cosas Tenía una convivencia Con un grupo de jóvenes Que salían de bachillerato El año pasado De un colegio aquí de Medellín Muy importante Y cuando les preguntaba Ustedes para qué vinieron a la vida Déjenme en una sola frase La mayor constante De esa frase Fue esta Uno viene a la vida Para dos cosas Para conseguir plata Y pasar bueno Punto Uno viene a la vida Para dos cosas Conseguir plata Y pasar bueno La plata Que compra todo Y el pasar bueno Y darle gusto al cuerpo Es un proyecto Completamente Edonista No es culpa De ese joven Él es hijo De esta cultura Y ese joven Cuando le venga Un problema Una dificultad Un sufrimiento Se va a reventar Se va a desmoronar Se va a acabar Buena parte De los jóvenes Que consumen Alucinógenos Muy en el fondo Que es Llenando vacíos Frente a problemas Que no saben manejar Frente a dolores Y sufrimientos Personales O familiares Que no saben Administrar Yo he visto Curiosamente Que un hombre Toma más licor Después de tener Ya una inclinación Alcohólica Toma más licor Cuando está Más Emproblemado Toma más licor Cuando está Más Emproblemado Un joven Adolescente Está más Expuesto A las drogas Cuando está Más en conflicto Consigo mismo Llenando vacíos Que no encuentra Cómo manejar Tratando Tratando De escapar De problemas Que no sabe Cómo afrontar Cómo canalizar Vivimos en una cultura Yo digo la cultura Pepsi Porque uno ve La Pepsi Colet y un eslogan Pepsi Es sentir de verdad Vivimos en la cultura De las sensaciones Y todos estos fármacos O anfetaminas O el Viagra O el LSD O no sé cuántos fármacos Que combinan En los famosos After party Fiestas Después de que Serán discotecas En grandes bodegas Donde es agua Y estas pastas Y uno simplemente Como a sentir En el fondo Que hay Llenando vacíos Porque la cultura Nos ha dicho La felicidad es Darle gusto A esto La felicidad es Poner A disparar Las hormonas Dejando a un lado Las neuronas Las hormonas Nos llevan A sentir Las neuronas Nos llevan A pensar No pensemos La vida Sintamos La vida Y si una pasta Un fármaco Me sirve Para adelante Las que sean Estos deportes Extremos Del bonky Jumpy O de estos Del paintball O de todo esto Que vemos nosotros Es sensaciones Es vivir Es experimentar Es probar Es conocer Es estar aquí Y allá En el fondo Llenando vacíos Es el proyecto De occidente Y ustedes De pronto Que han sido Formados En otra cultura En otra mentalidad Y no beben tanto De la publicidad Y de los medios Encuentran un abismo Con sus hijos Mi hijo Ay no mamá Yo no me voy a maltratar Mi hijo No, no, no mamá Eso para otros Que se maten otros Yo no me voy a maltratar Hablaba con un chico Hablaba con un chico Que me dijo Padre Necesito trabajar Porque embaracé La novia Y hubo la posibilidad De un empleo Como vigilante ¿Cuánto te vas a ganar? ¿Cuánto se va a ganar? Padre Le dije El salario mínimo Padre Un mes Al sol Y al agua Afuera de esa bodega Para ganarme un mínimo No padre No aguanta No aguanta Me dijo Me goleo dos carros Y son dos paquetes Y me organizo el mes Trabajar Sacrificio Esfuerzo Disciplina Exigencia Uy mamá Que oso Se ve que está yendo mucho A misa mamá Uy los curas Se tienen la bolsa Pero que oso mamá No, la vida es pasarla bien ¿Ok? Es la cultura No es culpa de ellos Es el mundo Que vemos nosotros Tú que ves En todas las películas Gringas Que es lo que más nos muestran Chicas perfectas Hombres muy bien formados Es culturalmente Es culturalmente Nos muestran modelos perfectos Yo veo estas niñas Me ha tocado conocer Varias anoréxicas Porque a ellas Se les hace un drama Ay mamá Mira Aumenté un centímetro Ay Aumenté un centímetro Y la muchachita Se siente morir En el fondo ¿Qué es? Una presión cultural Y social Muy fuerte Ella será querida Aceptada Aprobada Si tienen las cinturas Si tienen la sentadera Los cojines O los pulmones De la París De la Natalia París Uno ve eso No es culpa de ellos Es la sociedad Que nos vendió Ese proyecto De felicidad Materialista Vacía Vacía De un sentido De espiritualidad Vacía Y el hombre Y el hombre No es solo Estuche El hombre No es solo Materia El hombre No es solamente Esto que está acá No somos solamente Hormonas Somos hormonas Y somos neuronas Y somos espíritu Capacidad de trascender Del amor La alegría La esperanza Los sueños Los ideales El optimismo Las ganas De salir adelante Y cuando viene Ese problema Ese sufrimiento Y no estamos Acostumbrados a él Nos sentimos morir Cojo a un adolescente Ay que calor Ay Ay que frío Ay no Todo es un problema Todo es una vaina En el fondo El problema No es sufrir Es como canalizar Ese sufrimiento Viene entonces Esa palabra Mágica Fe Y cinco criterios Que entramos A enumerar Lo voy a decir Muy rápidamente Porque veo Que el tiempo Nos avanza Y voy a enumerarlos Y luego vamos a dar Una conclusión Habrían otros temas Aquí para tocar Pero no lo vamos a hacer Por lo menos hoy Cinco valores fundamentales Primero Valor Purificador El sufrimiento Purifica Como el fuego Limpia el metal De las escorias Nos dice el apóstol Así el sufrimiento Purifica al hombre Y vuelvo y repito Lo que decíamos ahora Desde el punto De vista humano Nos muestra Los esenciales De la vida Valor Purificador Del sufrimiento Segundo valor Valor Educativo De corrección Paterna Uno a veces Agradece Esa llamadita De atención Que le dio Papá Cuando no era niño Quizás No las hubiera tenido Hubo esos castiguitos Uno sería Una persona Social O antisocial Incapaz De convivir Con otros La corrección Pequeñas pruebas Que Dios nos pone Cómo nos sirve Un día un muchacho Me decía Padre Cogí el carro De mamá Y salí al escondido Y ella me dijo Me lo acepto dos veces Te vas a ver A Paico Y se pegó Una estrellada Titinísima Luego le hice Una lectura De fe de su vida Y me dijo Padre Yo no sé Que tengo Cada que desobedezco A mamá Algo Me sale Mal Ya es un hombre Que ha ido avanzando Pero mire la lectura Que hace Él entendía Como una corrección Y le dijo Padre Yo ya para donde vaya Yo le digo Mamá Voy para donde la novia Voy para donde unos amigos Voy para una finca Pero no le digo mentiras Es un ejemplo sencillo Pero como entiende En pequeñas dificultades De la vida El valor De corrección Paterna Corrección amorosa De Dios Un tercer valor Del sufrimiento Del que el ser humano A veces no quisiera saber Un valor De expiación Del pecado Miren Yo estoy convencido Que una enfermedad Al final de la vida En una persona Que la asume con fe Es una bendición Padre Que está diciendo Se está comprometiendo Mucho Una enfermedad Con mirada de fe Al final de la vida Es una bendición Porque el enfermo Porque el enfermo Reproduce El dolor De Jesús Y su pasión Y el enfermo Purifica Su vida En esta sociedad Donde solo hablamos De bienestar Y de placer Esto es Absolutamente Un escándalo Y cuando uno Sufre Es como un marrano Que tiene un lazo Aquí en el cuello Y uno se niegue Y está chillando Porque no quiere Que lo saquen O que lo lleven Para el 24 de diciembre Nuestra cultura No quiere saber De eso Pero hay que decirlo En toda la tradición Bíblica Está allí Como una constante El valor Purificador De expiación Del pecado En el sentido Del sufrimiento Humano Que nos prepare Ese encuentro Con Dios Tercer valor El cuarto Valor De prueba De nuestra fe Hay gente Que dice Yo tengo mucha fe Y apenas le viene Una dificultad Se desmorona Hay un caso Típico El libro De Job El sufrimiento Del inocente Cojan el capítulo Primero Del libro De Job Y miren la historia Un hombre Con esposa Hijos Amigos Bienes Propiedades Un hombre bueno Y en una gran metáfora El maligno Que le dice a Dios Quítale todo A ver si te sigue valorando Y te sigue dando gloria Y te sigue alabando Y Dios le dice Todo se lo vas a quitar Menos su vida Y como en el mayor De los dramas Job pierde sus hijas Y sus tierras Y sus ganados Y se enferma Y pierde su casa Y sus amigos se van ¿Y saben cuál es la respuesta De Job? Nosotros lo llamamos El santo de la que Mentira Él no fue el santo De la paciencia Nos han vendido Esa idea Lean el libro Más de 40 capítulos Para que se den cuenta Cómo se emberriondó Con Dios Cómo renegó de él Cómo se mantenía furioso Cómo sus tres amigos Sofar Bildad Y Elifaz Le decían Si te pasa esto Job es porque La has embarrado Algo hiciste mal hecho Y el caramba No acepto eso Yo no he hecho Nada mal hecho No lo acepto Y peleaba con Dios Y Dios Callaba Es el primer libro Del antiguo testamento Que se ocupa claramente Del misterio Del sufrimiento Del inocente Solo al final Del libro Hay una aproximación Cuando Job Entiende esto Oigan lo que le voy a decir Esto es una frase Sencillamente monumental La que dice Job Alcanza a entender Mire lo que él entendió Al final del libro Job entendió Que en el sufrimiento También Está El amor De Dios En el sufrimiento También Está El amor De Dios Yo no sé Si los ponga en crisis Con lo que les digo Cuando uno Se gana una lotería Cuando queda bien casado Cuando consigue Un apartamento nuevo Cuando cambió De carro Cuando le suben El sueldo Cuando mejora De empresas Ay bendito sea mi Dios Vos tan querido Mija una misa Con el párroco Y le damos una buena ofrendita Mira que nos ganamos Estos ocho millones En este chance Mijita hay que colaborar Con la parroquia Cuando todo está bien Dios donde está Maravilloso Y oiga lo que les digo También en el sufrimiento Está el amor de Dios En lo otro Está en lo bueno Casarse bien Tener una buena familia Ganarse un chance De lotería Tener un buen trabajo Ahí está Dios Tener buena salud Pero También En el sufrimiento Está el amor De Dios Y la gente No ha podido Entender eso Y por eso Somos como el marrano Chillando Y renegando Y maldiciendo Y criticando Y Job No fue el santo De la paciencia Que me perdone El santo Job Sino primero De la impaciencia Luego con mirada de fe Entendió el amor de Dios Pero miren esos 40 capítulos Y más Del libro Y van a encontrar Muchas situaciones Donde él no entiende Y le causa comezón Y escosor Tener que aceptar Esa realidad De que su familia Sus bienes Sus amigos Su salud Su propiedad Su ganado Todo se pierde También en el sufrimiento Está el amor de Dios Esperaban que en esta conferencia Les dijera eso No Yo no sé Si escandalice Algunos Es una situación Que nosotros Tenemos que mirar Y esto no se entiende Si no desde la fe Humanamente No Pero es que humanamente Uno siempre se va Como por la ley Del cuerpo Démosle gusto a esto Ir a comer bien Dormir bien Vestir bien Pasear sabroso Tener para gustos De sufrimiento No hay cucas Eso no es conmigo También en el sufrimiento Está el amor de Dios Y vamos en el cuarto Cierto Y el quinto Ahora El sufrimiento Tiene un valor Este Maravilloso Un valor Intercesor Y redentor Su sufrimiento Ofrecido Por seres Queridos Va a cambiar Sus vidas El sufrimiento Ofrecido Por seres Queridos Puede cambiar Su vida Yo he acompañado Un poco de cerca La familia Del gobernador De Antioquia Y de su comisionado De paz Al fin y al cabo Trabajo como capellán De la gobernación Y yo he visto El dolor De ambas esposas Y de la madre Del gobernador Y las veo Respectivamente A Martínez La esposa De Gilberto Echeverria Yolanda La del doctor Guillermo Y su madre Adela Y yo sé Que en ellas Hay mujeres De fe Y ese sufrimiento Ofrecido Yo se los he dicho Ofrezcanlo por ellos Va a alcanzar Algún tipo De bendición Sobre sus vidas ¿Cuál será? No lo sabemos Tienen un enfermo En la casa Pídanle a Dios Pídanle a ese enfermo Que ore a Dios Por ustedes La oración De un enfermo De un sufriente Es especialmente Escuchada por Dios Porque la oración Desnuda De la fe Limpia Donde no hay Tapujos Donde uno Siente Lacerada la vida Y no busca Sino apoyo En Dios La oración De un enfermo Es especialmente Escuchada por Dios Esa oración Es poderosamente Intercesora Y la que decía La otra Intercesora Y un valor Redentor Casi nadie Nos salvó Por su dolor En la Cruz Nos redimió Por su sufrimiento En la cruz Nos alcanzó Liberación Para todos Por su muerte Dolorosa En la cruz Y hay algo Que ustedes De pronto No saben Padre Eso es Jesús Pero yo como Lo voy a hacer Como me compara Con él Está bien Es el hijo De Dios Está bien Que es difícil Apenas somos Pobres discípulos Pero hay una Clave Que yo quiero Que ustedes Miren El dolor Está profundamente Unido Al amor El dolor Está profundamente Unido Al amor Cristo Sufrió Y se dolió Por amor A nosotros Ustedes Sufren Por la enfermedad Y muerte De un ser De la familia Un amigo Porque lo han Amado Ustedes Les da una ira Un dolor Intenso Un sufrimiento Profundo Con una esposa Un esposo Que no marchan Porque ha habido Amor Pero donde no hay amor Y él se va Ay mi hijo Mejor A ver si me deja De molestar la vida Váyase tranquilo Viva su vejez Chao Chao No vuelva por acá Que es que me voy Pero irrevocablemente No te arrepientas No vuelvas por acá Cuando no hay amor Que dicha Descansé Pero cuando hay dolor El dolor Es la cara De una moneda Cuyo Cuya otra cara Es El amor Qué misterio Miren cualquier Situación De su vida Porque hay Un intenso dolor En una esposa En una madre Del gobernador De Antioquia Más que en el resto De congéneres Porque a ellos Los une profundamente A él Al secuestrado ¿Qué? El amor El amor ¿Por qué una situación Económica Me duele a mí tanto Apretada Y la del otro No porque es mi familia La que está sufriendo Mi familia La que le tengo Un gran Amor Lo habían mirado De aquí Y con base En estos cinco valores Voy a sacar Una conclusión Que espero No escandalice A nadie Pero es verdad Lo puedo probar Bíblicamente Lo puedo probar Teológicamente Y lo puedo probar Pastoralmente En la vida diaria Saben ¿Saben cuál es la mayor Fuerza Que nos hace Resistentes Al dolor? El amor En la fe Lo alcanzan A entender El amor Creyente El amor En la fe El amor Creyente Así Así como Vemos El dolor De Jesús Y creyó En el poder De su padre Dios De que ese dolor Sería transitorio Y se podría redimir Y lo redimió Y superó El mayor dolor En la vida Del hombre La muerte El mayor mal Y creyó En el Y superó Ese sufrimiento Por ese amor De fe Por ese amor Creyente Nosotros Estamos llamados Por un amor Creyente En Dios A superar El dolor Personal O de nuestros Amigos Y familiares Y ahí es donde Entra el sentido De la esperanza Hay una promesa De Dios Afirmada A lo largo De toda la historia De la salvación Y desde el primero Hasta el último libro De la sagrada Escritura Y es esta El sufrimiento Y el dolor Humano No quedarán Tirados En el vacío Tendrán Recompensa De Dios Alcanzará Salvación Y redención Para todo hombre Pero se necesita Creer en él Tenía aquí un texto Que quería leer Pero voy a decir Solamente La idea central De Abraham Romanos Capítulo 4 Creyó Esperó Contra toda esperanza Apoyada en su fe En Dios Y en la confianza De una promesa De que serían Salvados Y de que tendrían Una descendencia Más numerosa Que las estrellas Del cielo Que las arenas De la playa Abraham Abraham creyó Y esperó Contra toda esperanza Creer En Dios Es esperar Contra toda esperanza Aunque a veces No veamos Motivos humanos Para esperar Un mañana Un futuro Una sociedad Un hombre Una familia Mejor Creemos en el futuro En esa familia Mejor Por la promesa De Dios Ese sufrimiento Muchas veces Injusto Del inocente Tendrá su recompensa De cara a Dios No es masoquismo No buscamos El sufrimiento No llega Pero es darle Un giro copernicano Una revolución Mirarlo de otra manera Y asumirlo Desde la fe Para encontrar Un valor Redentor Salvador Liberador En la experiencia Más honda Del sufrimiento Del hombre Amor creyente Amor en el Señor Todos Sin excepción Abraham Isaac Jacob Moisés Los reyes Los patriarcas Los profetas Los jueces María Los discípulos Todos los grandes Personajes bíblicos Vivieron con intensidad La experiencia Del dolor Y fueron más fuertes Que él A partir De un amor Creyente El apóstol Lo afirma Cuando dice El amor Es más fuerte Que la muerte Y cuando habla De la muerte Habla del mayor mal En la vida Del hombre Porque el enfermo Se puede aliviar El desempleado Puede conseguir Trabajo El solitario Puede conseguir Matrimonio O compañía Pero el muerto No resucitará Si no hasta La vida eterna Y aún Ese aparente Mayor mal En la vida Del hombre La muerte Dios es capaz De superarla Por la fuerza Del amor En su hijo Jesucristo El amor En la fe El amor Creyente El amor Es más fuerte Que la muerte El amor Es más grande Y más sólido Que cualquier mal En la vida Del hombre Y si el ser humano Alcanzar a entender Y asimilar eso No nos desanimaríamos No nos desesperanzaríamos No nos declararíamos No nos declararíamos derrotados Frente a estos signos De violencia Pobreza Desempleo Terror En que está viviendo Nuestra sociedad Es creerle al evangelio Es creerle a Jesús Es creer que la fuerza Del amor Es más grande Que todo el mal Sombras Y oscuridades Que hay En la vida Del ser humano No estoy bravo Estoy hablando durito Es porque estamos En una hora pesada Llevan ya como Cuatro horas acá Y si alguno Tenía la tentación Para ir a dormir Dice No el padre Ya me despertó Ya el padre Ahí me despertó Bueno Esa es la conclusión Realidad misteriosa Que nos permite crecer Personalmente Nos sensibiliza Frente al otro Y nos acerca a Dios Cuando salgan De este auditorio Ahora después De la Eucaristía Renegar De su sufrimiento No Pedir El apoyo De Dios Absolutamente Legítimo La fuerza De Él Jesús no quiere El sufrimiento Y sin embargo Lo permite Y agrego algo más Y lo consuela Vengan a mí Los que están tristes Y agobiados Que yo los aliviaré Yo haré Que vuestro yugo Que vuestra pena Sea llevadera Que vuestra carga Sea ligera Yo los aliviaré He visto tantas Personas sufrir Y cuando Oye ese amor Creyente En Dios Como la otra Cara de la moneda Como es de Llevadero Como es de Manejable Ese sufrimiento Humano Amén Aplausos 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 Aplausos